Quiero compartir los saludos que Carlos Vicente desde Cuba nos manda a todos los participantes a esta escuela de verano. Esperemos que en algún momento, ya sabéis que en Cuba a veces la conexión de wifi y de internet no es tan fácil, pero en cuanto vean esto cuando puedan, pues les mandamos un abrazo muy cariñoso y los saludos de todos los participantes a esta escuela de verano. Dicho esto, os doy la bienvenida a todos, especialmente a nuestros queridos hermanos Fernando Álvarez de Torrijos y Carlos Pérez Menéndez, que son los dos ponentes de esta tarde. Ellos van a hablarnos de la sabiduría antigua clave para un nuevo amanecer y creo que van a hablar primero uno y después el otro, no va a ser un diálogo, pero igual sí que intervienen en algún momento. No sé cómo va a salir, porque esto es la primera vez que se hace, o que yo sepa que se hace así. Bueno, es la primera vez de todo, casi, ¿no? Porque una escuela de verano por Zoom realmente para nosotros es la primera vez. Bien, les voy a contar un poquito, pero ¿quién no conoce a Fernando y quién no conoce a Carlos? Fernando Álvarez de Torrijos se hizo miembro de la Sociedad Teosófica en Madrid en 1977. En el año 80 viajó a Estados Unidos y Canadá para aprender inglés y formarse como instructor de yoga. Él cuenta que cuando descubrió la teosofía y todas las publicaciones que había que no estaban en español, dijo, me voy a aprender inglés para poder realmente bucear en todos los textos a los cuales no tenemos acceso. Y fue una decisión muy inteligente. Fue durante el viaje que le llevó a Estados Unidos y Canadá cuando conoció a Joy Mills en Nueva York. Y entonces consiguió que le diera una beca de estudios para asistir a las actividades que se hacían en el Instituto Crotona de Teosofía en Ojai, en California. En el año 82, la presidenta internacional, Rada Burnier, le invitó a desplazarse a Diar para ir a trabajar. Y entonces, junto con su esposa, fueron para allá a ayudar en la organización del Centenario de la Sede Internacional. Durante sus seis meses de estancia en Adiar, tuvieron la oportunidad de que Rada les presentara a Krishnamurti, quien personalmente les invitó a asistir a uno de sus diálogos privados. ¡Qué privilegio! En 1883, fijaron su residencia en Estados Unidos e iniciaron su servicio a la sociedad bajo la dirección de Dora Kunz. Fue miembro del Consejo Director de la Sociedad Teosófica en América, en Estados Unidos, desde 1993 hasta 1999. Profesionalmente, ha sido director de programas Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Es profesor senior de reducción de estrés basada en atención plena del Center of Mindfulness y especialista en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y en Estados Unidos, ha sido responsable de la traducción y adaptación al castellano de los materiales docentes de las intervenciones clínicas y educacionales basadas en el Mindfulness. Y desde el año 98 hasta hoy, ha dirigido programas de formación sobre intervenciones basadas en Mindfulness para profesionales de la salud y la educación en varios países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. Y además es fundador de la página web www.revapinternacional.com Carlos Pérez Menéndez es nuestro hermano que está al cargo ahora mismo de la rama Esperia de Madrid. Él estudió física e ingeniería electrónica en Rosario, en Argentina, porque es nacido en ese país. Desarrolló su carrera profesional en la ingeniería informática desde programador, ingeniero de I más D, formador y llegó a ser director de tecnología de una multinacional española de informática profesional. Ahora está retirado y concluyó su carrera como consultor en sistemas de información. Es miembro de la sociedad teosófica desde 1973, que fue la época cuando trabajó en el grupo de jóvenes teósofos. Y ocupó distintos cargos, llegando a ser vicepresidente de la sección argentina y trabajando en el Departamento de Educación y en la creación de material audiovisual. Actualmente, ya lo hemos dicho, es el presidente de la rama Esperia de Madrid y ha dado varias conferencias y cursos en Argentina, Bolivia, España y Portugal. Desde 1991 reside en España y ha dado conferencias, cursos y seminarios por toda la geografía y también ha creado el curso La Teosofía en el siglo XXI, que es un libro que acaba de ser editado por la Editorial Teosófica. Se interesa por los descubrimientos de la ciencia moderna en distintos campos y cómo ellos van coincidiendo con la visión holística de la teosofía. Y ahora os dejo aquí con estos dos monstruos. Todo vuestro. Gracias. Muchas gracias por la presentación. El otro día, en una reunión, no me acuerdo si era esta, no, creo que era de la Federación Teosófica Interamericana, una persona dijo, soy nueva, soy nueva. Y entonces yo le repliqué, digo, aquí somos todos nuevos. Lo que pasa que hay algunos que hace mucho tiempo que somos nuevos, pero básicamente todos estamos estudiando y aprendiendo. Bueno, pues muchas gracias Ángeles por la invitación para esta ponencia. Y bueno, vamos a ir directamente al grano porque tengo bastante material y no quiero pasarme de tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es intentar compartir la pantalla. Bueno, pues la ponencia que vamos a presentar, Fernando y yo. Bueno, vamos a hacer primero una parte que hago yo al principio y luego, Fernando, una segunda parte. Aunque obviamente podremos, ya le dije a Fernando también, que podemos intervenir en cualquier momento si uno tiene algo que acotar o que señalar, que me parece fantástico. Bueno, como veis, la sabiduría antigua, clave para un nuevo amanecer. Esto que estamos viendo es un amanecer visto desde el espacio. Es un amanecer para las regiones del globo que están iluminándose, justo comenzando a iluminándose. Y por cierto, como acotación, como aclaración, me gustaría decir que la ciencia nunca dijo que la Tierra fuera plana, sino que ya se conocía desde la época de Pitágoras, Aristóteles, todos razonaron por qué la Tierra era esférica. Y bueno, inclusive Aristarco de Samos, allí por el 430 a.C., en Alejandría, hizo una medición de cuál era el radio terrestre con muy buena precisión para los medios que tenía. La creencia de que la Tierra se creía plana es una creencia, a su vez que surgió en el siglo XVIII. Pensaban que en la Edad Media la gente pensaba que la Tierra era plana, pero no era así en absoluto. Bueno, la cuestión es que nos vamos a centrar en por qué la Tierra, porque estamos todos aquí, es nuestra casa, y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra casa y con nosotros mismos. Nos enfrentamos a múltiples crisis. Hay crisis económicas, crisis políticas, hambre y pobreza, crisis de confianza, es decir, la gente ha perdido tiempo. Hay una desafección hacia las instituciones y los gobernantes, porque han fallado, porque hay mucha corrupción, porque van por sus intereses, etc. Tenemos una enorme crisis climática y las guerras, aunque están reducidas, no han desaparecido. Y la amenaza de guerra, la amenaza de conflicto está siempre latente, tanto en Medio Oriente como en Asia, en ciertas regiones que realmente nos preocupan. Bueno, no voy a ahondar en cada una de estas crisis, porque ya las conocéis, sabéis más o menos a qué me refiero y tal. Y como si estas fueran pocas, ahora nos ha tocado también la pandemia, la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, que nos ha dejado atónitos, con la boca abierta, bueno, no muy abierta porque nos tenemos que poner una mascarilla, pero realmente nos asombra y nos causa una gran incertidumbre, porque realmente estamos aprendiendo. Recién ahora se están empezando a ver casos de reinfección por una nueva cepa del virus, es decir, alguien que ha pasado la enfermedad, son muy pocos, son testimoniales realmente por ahora, pero bueno, hay, digamos, hay algún caso de gente que se ha, de una persona que se ha reinfectado cuando ya había pasado la enfermedad. Y lo que pasa es que dicen que genéticamente han comprobado que hay diferencias entre el primer virus y el segundo. Pero bueno, la cuestión es que al día de hoy, al 26 de agosto del 2020, ahí se estiman unos 23,8 millones de infectados, que es el total de los casos reportados por cada país, y aproximadamente unos 818.000 muertos. No es la primera pandemia que sufre la humanidad. En el 1918, la humanidad sufrió una muchísimo peor, que fue la mal llamada gripe española, porque en realidad era una gripe, no era causada por, no se originó en España, pero como estaba la Primera Guerra Mundial, los países no solían reportar las muertes que tenían por enfermedades, y España sí, entonces le llamaron gripe española. Pero esta dejó 50 millones de muertos, cuando la Primera Guerra Mundial dejó 14 millones de muertos. Es decir, que fue muchísimo peor que la propia Guerra Mundial. Es decir, que la pandemia es otra cosa que cuando estamos tranquilos, también nos olvidamos de que pueden existir, pero como Bill Gates predijo en el 2015, que no estábamos preparados para soportar unas pandemias de este tipo, pues realmente sucedió y efectivamente no estábamos preparados. La civilización, nuestra civilización se enfrenta a muchos retos, especialmente a algunos muy preocupantes, y muy preocupantes porque son decisivos, son claves para la supervivencia de la civilización, de nuestra especie humana tal cual la conocemos, y de la sociedad humana, y del globo tal cual lo conocemos. El primero es la superpoblación, vamos a hablar de algunos de ellos un poquito, la superpoblación, la contaminación, la abusiva contaminación, la amenaza a la biodiversidad, se dice que estamos en una nueva extinción masiva, pero debido a la velocidad con que están desapareciendo especies, pero esta vez creada por el ser humano. El agotamiento de los recursos naturales, del agua, de los suelos, por los cultivos intensivos, etcétera, la desigual distribución de la riqueza, donde cada vez más, un número muy reducido de personas se hace cada vez más rico, y un número cada vez más grande de personas se hacen más pobres, y el gran problema que tenemos encima, aparte de la pandemia, es el calentamiento global. La pandemia tendrá solución a través de vacunas, a lo mejor es necesario una vacunación cíclica cada año, por ejemplo, como la gripe, pero el calentamiento global es un problema muchísimo, muchísimo más grave, más difícil de encarar por sus dimensiones. Fijaos esto, primero, la superpoblación. Aquí tenemos el primer gráfico que nos indica la cantidad de miles de millones de personas habitando este planeta, desde 10.000 años antes de nuestra era, hasta, pues aproximadamente aquí, hasta el año 2000. Fijaos que, evidentemente, esto donde tengo ahora la flechita es el año 1, y a partir de ese entonces, bueno, hubo un crecimiento, pero lento, pero es que resulta que a partir aproximadamente del siglo XVII, hubo un crecimiento ya no exponencial, sino que directamente se disparó tremendamente, y actualmente somos unos 7.700 millones aproximadamente. Aquí esta otra curva nos muestra, la curva esta que tenemos aquí a la derecha, nos muestra también el crecimiento, pero en una escala más reducida del tiempo, y fijaos cómo, bueno, la diferencia entre el azul más oscuro y el más claro es el presente, es la línea del presente, bueno, del 2019, cuando se hizo el gráfico este, y fijaos cómo hay un, efectivamente ha habido, a partir del 1900, ha habido un crecimiento brutal, y esta otra curva que tenemos aquí es la que nos dice la tasa de natalidad, la tasa del crecimiento de la población, y fijaos cómo ha habido un pico aproximadamente, pues esto fue en 1950, 60, por ahí, 60, 70, este es el pico de los baby boomers, o sea, de la explosión que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se sintió que vivía en paz, que estaba feliz, y se largó a tener hijos. Muy bien, las previsiones dicen que, bueno, hay desde las previsiones más pesimistas a las más optimistas, de que podría bajar la población, pero básicamente la media nos dice que más o menos podrían llegar a 9.800 millones en 2050, y a 11.200 en el 2100, lo cual sigue siendo, y es una barbaridad terrible. Y esto es algo a lo cual no se dedica ninguna atención. Esto nos plantea la pregunta siguiente, ¿puede la humanidad crecer indefinidamente? Vivimos en un planeta finito, ¿podemos crecer indefinidamente? Está claro que a poco que lo veamos, la respuesta nos dice que no, que no podemos crecer indefinidamente, que algo habrá que hacer, aunque no sea muy popular, y que hay que atajar este problema. Una de las consecuencias de esto es el envejecimiento. Viviremos más, está bien, decimos, bueno, podemos vivir más gracias a los avances de la medicina, etc., dice, pero vivimos mejor. Esto plantea muchísimos cambios económicos en los sistemas de salud, que no están preparados para absorber tanta demanda de atención médica, en los sistemas de pensiones, como ya sabemos por las noticias que la caja de pensiones no cierra, y que nos plantea también un replanteo del esquema tradicional de vida del ser humano. En sus tres fases, educación, periodo activo y retiro, dice, es necesario replantear cómo se hacen, porque si nos tenemos que jubilar más adelante, tenemos que trabajar en un periodo activo mayor, entonces, claro, no tiene sentido que ya nos retiremos cuando no tenemos salud para hacer absolutamente nada. Entonces, muchos están planteando una reducción de la jornada de trabajo y prolongar el periodo de trabajo. Pero, efectivamente, son problemas a los cuales empiezan a surgir y para los que no estamos preparados. La economía y crisis, aquí fijaos que las crisis no son nuevas, la primera burbuja financiera que se ha registrado es la tulipanía, la fiebre de los tulipanes que pasó en los Países Bajos en el siglo XVII, mediante la cual, simplemente, la especulación del valor de los bulbos de los tulipanes, porque hacían las flores con unas rayitas rojas especiales de tal tipo y todo, empezó a crear una crisis, una fiebre alcista alrededor de un valor ficticio, porque realmente eso no tenía ningún valor más que el estético de decoración, y se llegaron a pagar verdaderas burradas, algo así como, por ejemplo, creo que eran 24 toneladas de trigo por, el equivalente a 24 toneladas de trigo por el bulbo de un tulipán, un bulbo de tulipanes. hasta que, obviamente, la burbuja reventó y se vino todo abajo. La actividad basada en el dinero tiende a producir burbujas, esto es algo que se ha experimentado en sistemas de intercambio con dinero paralelo, de esto con tickets de intercambio del barrio y de una especie de cooperativa, y que muestran que también hay inflación. Experimentos de la Universidad de Harvard también mostraron que con simulaciones también se producía este tipo de inflación y se desconocen las causas, pero todo apunta al deseo de ganar, al deseo de prevalecer. La economía y la codicia, la codicia es un problema muy humano, la economía se ha vuelto tan compleja que ni siquiera los economistas, los especialistas la entienden bien. Hay teorías contrapuestas, algunos que dicen que en casos de crisis que hay que ajustarse el cinturón, que hay que ser austeros, otros dicen que hay que invertir para movilizar todo, en fin, hay una cantidad de ideas totalmente contrapuestas y realmente muchos dicen que no entienden cómo funciona la economía o sí entienden lo que funciona pero no entienden las causas que están por debajo. Las corporaciones es decir, las grandes corporaciones, las grandes empresas multinacionales ejercen una gran influencia y la política está controlada por centros de poder en los cuales están estas corporaciones y personas, personas muy influyentes, personas enormemente influyentes como es el caso del señor George Soros. Soros, en 1992, causó la quiebra del Banco de Inglaterra ganando en un solo día en el miércoles negro que le dicen mil millones de dólares en un solo día y ocasionando unas pérdidas al Estado, al Estado del Reino Unido de 3.400 millones de libras que tuvieron que salir a rescatar el banco y meter dinero en el mercado. El caso es que, claro, esto dice, bueno, evidentemente esto es un indicio de que esto está profundamente mal. Nos inducen a consumir en exceso, controlan nuestros deseos, saben mucho de cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros deseos, nuestro principio cama, lo conocen ellos mejor que nosotros, venden productos con obsolescencia programada y reciben créditos y subvenciones de nuestro dinero, es decir, del dinero público. En la biosfera hemos influenciado, hemos influido muy negativamente, contaminando el aire, contaminación, contaminando las aguas, contaminando, produciendo deforestación, desertización, calentamiento global, extinción de otras especies, etc. La lista no está completa y realmente la influencia habría que añadir, por ejemplo, a los mares de plástico, las islas de plástico que flotan en el mar, etc. En el calentamiento global hay un montón de efectos, el derretimiento de los hielos y del permafrost, habréis visto muchos vídeos de estos que hacen, ahora que sacan debajo de una capa de hielo del propio permafrost, clavan un tubo, acercan un mechero y eso se incendia, porque debajo del permafrost, que es vegetación, que está debajo del hielo, que ha quedado atrapado por el hielo, se produce metano y ese metano es un gas que es altamente de efecto invernadero, es muy fuerte, mucho más fuerte de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Bueno, deciros, por ejemplo, que en Siberia, en Siberia, que es donde está la mayoría del permafrost, un pueblo de Siberia, de Siberia Occidental, registró en junio, este junio pasado del 2020, 38 grados de temperatura, cuando lo normal son 20 grados como temperatura máxima. También esto produce un aumento en el nivel del mar, en el último siglo se estima que ha aumentado unos 17 centímetros. Para que tengáis una idea, el nivel del mar en el último periodo glacial, hace 20.000 años, estaba 130 metros por debajo del nivel actual, 130 metros porque había muchísimo más hielo. ¿Y sabéis cuál era la diferencia de temperatura? Eran solamente de 8 grados, 8 grados menos que la temperatura actual. O sea que si aceptamos que la temperatura aumente de 2 grados, imaginaos el aumento del nivel de las aguas, cómo se come la costa, cómo se comen las construcciones que hay en la costa y cómo afecta a todo el mundo. También afecta a la desertización, hay más incendios forestales, los brutales, los terribles incendios generalizados que tenemos ahora mismo en California, en la Amazonia, algunos producidos, los de California, mayormente por causas naturales, por rayos y la sequía y los del Amazonas por causas humanas para tratar de aprovecharse de hacer superficie de laboreo y fenómenos cada vez más violentos del clima, es decir, más ciclones, más huracanes, más sequías seguidos de más inundaciones, etc. también hay un riesgo de la rotura de las corrientes oceánicas como la corriente del Golfo que mantiene la temperatura, actúa como un regulador de la temperatura y del clima en lugares muy remotos y también la desaparición de especies. el calentamiento global es un problema muy serio, no es cuestión aquí de una ideología que si de izquierda a derecha no, 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 es un problema real, los científicos lo han dicho, lo han puesto en evidencia y tenemos que detenerlo ya, porque el futuro del planeta está en juego, es un problema muy pero muy serio y no entiende de ideologías. ¿Qué podemos hacer? Individual y colectivamente, bueno, hay recetas que nos permiten hacer cosas que mejoren esta situación, un poco como las tres R's, reducir el consumo, reutilizar, reciclar, ahora, gracias a la pandemia, hemos descubierto las bondades del teletrabajo y de las reuniones virtuales que nos permiten ahorrar muchísimo dióxido de carbono, usar transporte público si se puede, hacer un uso eficiente de energía y usar energías limpias y renovables y pensar siempre en una economía circular, es decir, que todo es, ¿os recordáis esto que dice la segunda proposición de la doctrina secreta, del proemio de la doctrina secreta, ¿no?, de la ley de los ciclos que nos habla de la ley de los ciclos y ahí lo dice respecto del universo, pero la ley de los ciclos llega a todo y todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, todo lo que está en este mundo, funciona a través de ciclos, entonces tenemos que pensar en que, bueno, para fabricar este bien determinado, qué energía se ha consumido, qué materiales, qué transporte, eliminación de desperdicios, etcétera. Otro tema es el de los animales. Los animales son otras especies compañeras nuestras en la biosfera, nosotros biológicamente somos animales, somos mamíferos, psicológicamente no, pero ellos tienen sentimientos como nosotros, son capaces de amar y de sufrir y también tienen una mente aunque está menos desarrollada. Ellos tienen recuerdos, elaboran estrategias como los que cazan, que elaboran estrategias de caza, pero inclusive es que antes se pensaba que los animales eran casi como maquinitas, como robots que no tenían ni sentimientos ni nada, eso es absolutamente falso como está más que comprobado. Tienen cierta inteligencia, pueden contar, por ejemplo, los grises pueden contar hasta siete y tienen inclusive hay experimentos que demuestran que pueden llegar a tener con creo que era con chimpancés, que pueden llegar a tener un sentimiento de justicia, es decir, repartir el bien obtenido, la comida obtenida con alguien que le dio la herramienta para ayudar a obtenerla y no son tan diferentes al ser humano, solamente el 3% de nuestro ADN es diferente del de los chimpancés, entonces lo que no tiene justificación básicamente es la crueldad y el maltrato animal, el maltrato que estamos infligiendo colectivamente como reino humano a todos los animales. El ser humano debería ser el hermano mayor y no el verdugo y esto, bueno, aquí tenéis varias citas, la de Gandhi que decía la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que trata a sus animales, Leonardo da Vinci que dijo llegará un día en que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre y Ramón Santiago Ramón y Cajal premio Nobel español de medicina dijo me enorgullezco de no haber figurado nunca entre la clientela especial de las corridas de toros. Ramón y Cajal era un asistente era uno de los que asistían en el Ateneo de Madrid en el Ateneo de Madrid a las charlas que daba Mario Rosa de Luna junto con otras personalidades como Menéndez Pelayo etc. Bueno, la cuestión es que esto nos lleva a la cualidad definida como ahimsa o indañabilidad en la yoga que significa respetar la vida porque en cada forma de vida hay una conciencia en evolución como nosotros. Y aquí Richard Gere el conocido actor también activista por el bienestar de los animales que nos dice como custodios del planeta es nuestra responsabilidad tener amor y compasión para con todas las especies. no son los animales no son nuestros esclavos no son nuestros recursos no son juguetes para tener o para divertirse en una en una feria no tenemos derecho a explotarlos ni exterminarlos y la crueldad hacia los animales nos hace seres monstruosos y por lo tanto lo que les debemos es respeto. Un tema muy interesante y que no puede dejarse de citar en relación con este tema es la teoría de Gaia Todos los seres vivos que fue bueno fue enunciada por James Lovelock formulada por el químico biólogo James Lovelock en 1974 y que dice que todos los seres vivos y el entorno inorgánico de la tierra es decir entorno inorgánico piedras atmósfera agua etcétera todo ese conjunto forman un organismo autorregulado y autoevolucionante que él llamó Gaia en homenaje a como los griegos llamaban a la diosa tierra entonces pero dice que él encontró que hay muchísimos sistemas de regulación regulación del dióxido de carbono regulación del oxígeno regulación de la salinidad de los mares regulación bueno hay un montón todos participan todos participan como un enorme sistema en la regulación de las condiciones estables para que las condiciones de vida sobre la tierra sean las que permitan la evolución de la vida es decir que permitan que haya seres vivos y él inclusive llegó a preguntar ¿es Gaia un ser vivo? porque actúa como un ser vivo Gaia mantiene entonces las condiciones de vida en el planeta todo esto toda esta especie de conciencia o de automatismo como queráis llamarle o la inteligencia del planeta mantiene las condiciones de vida en el mismo y nosotros somos parte parte de Gaia la pregunta ¿qué es un ser vivo? claro porque como algunos dicen si la humanidad fuera a poblar otro planeta y tuviera éxito pues dicen los que sostienen esta teoría dice es que Gaia se habría reproducido de alguna manera bueno dicen el ser humano está causando una enorme presión ecológica que el planeta no puede soportar y esto fijaos os voy a contar una cosa que en 1997 y en relación con la pandemia del coronavirus en 1997 hubo un incendio en los bosques de Borneo debido a las causado por la sequía que dejó el fenómeno del niño más tarde meses más tarde después que los monzones apagaron los incendios etcétera apareció una misteriosa enfermedad en las granjas de cerdos en Malasia que obligó a sacrificar un montón de cerdos y causó muchos muertos entre los seres humanos mucho más tarde se encontró que bueno que esto estaba provocado por un virus el virus Nipah y que había tenido como causa a los murciélagos que emigraron de Borneo a Malasia para encontrar comida debido a que la expansión y los fuegos provocados por la sequía los llevaron a buscar alimento en Malasia donde estaban muy cerca de la ciudad de Kuala Lumpur de la capital entonces lo que pasó es que ellos su orina sus desechos etcétera tuvieron contacto con los cerdos y transmitieron la enfermedad y esto es lo que se sospecha bueno lo que se sospecha parece muy probable es hay información genética que lo confirma aunque no se tiene la exactitud de cómo ha sido pero que evidentemente esto es una zoonosis también lo del coronavirus que ha aparecido en los murciélagos y a través de algún animal o el pangolín o algún otro que no se sabe exactamente esto es lo que no se sabe a través de cuál tuvo contacto con el ser humano el caso es que toda la presión que estamos ejerciendo inclusive aumentando la cantidad de tierras de cultivo y esto y esto se condice con el problema de la superpoblación lo que está ocasionando es una presión ecológica sobre el planeta que no se puede soportar no sé si conocéis esto que se llama el día el día de los recursos de la tierra es el día del año en el cual los recursos que la tierra puede generar durante un año los que puede renovar durante un año son consumidos enteramente por el género humano normalmente en el 2019 este día fue aproximadamente a finales de julio quiere decir que a partir de julio vivimos utilizando recursos de la tierra que ya no puede regenerar pues este año debido a la pandemia y debido a la a la que hemos consumido menos y debido a que nos hemos desplazado menos etcétera pues el el día de los recursos de la tierra fue apenas el otro día el 23 o 22 de agosto es decir que hubo tres semanas más que le dimos de gracia a la tierra por quedarnos un poco quietitos fijaos que importante porque esto nos dice que si no nos adaptamos de alguna manera nos reduciremos pero con sufrimiento Gaia continuará evolucionando muy a pesar nuestro y todos los seres dependemos unos de otros estamos interconectados debemos cooperar entonces con la naturaleza y cooperar con ella esto nos dice que el antropocentrismo y la arrogancia humana carecen totalmente de sustento y lo que pasa nosotros no nos gusta quejarnos pero lo que pasa es que la sociedad humana es el reflejo del individuo como como muchas veces se ha dicho somos los seres humanos somos nosotros mismos quienes de alguna manera hemos creado toda esta sociedad y la ignorancia sobre la vida y el egoísmo son la causa de todos estos males que estábamos diciendo los intentos de mejora basados en sistemas y en ideologías están por lo tanto condenados al fracaso aquí no valen ideologías no vale ninguna regulación ningún sistema ninguna leyes etcétera porque las personas son las que tienen que ponerlas en juego y si la persona es corrupta egoísta competitiva y desea fastidiar al vecino pues eso está condenado al fracaso si queremos mejorar la sociedad es necesario una transformación del individuo ¿qué transformación necesitamos? no es una transformación un lavado de cara o algo así sino una verdadera regeneración como decía Rada Boutnier la regeneración humana se necesita un cambio donde radica la raíz del problema es decir no en las apariencias o en las formas en que hacemos las cosas sino donde radica la raíz del problema en el propio egoísta en el propio egoísmo del ser humano el enfoque egoísta de nuestra mente que persigue solo el propio beneficio debe cambiar por una conciencia global y entonces se trata de una transformación de una regeneración de la humanidad necesitamos este cambio urgentemente y lo que hace falta inicialmente es una percepción una visión completa del hombre y del mundo es decir una percepción holística pasar de la percepción como que somos personas que estamos aisladas cada quien luchando y compitiendo para tratar de obtener lo mejor posible y tratar de pasarnos a lo mejor posible a una visión en la cual veamos que todos estamos dependientes unos de otros tanto personas como plantas animales etcétera la ciencia moderna nos da múltiples indicios de la interconexión de todo desde la física cuántica con las partículas que están entrelazadas que nos dice que son lo mismo aunque estén separadas hasta bueno hay muchísimos ejemplos la genética todo esto nos da idea de cómo y toda lo que es la ecología la bioquímica etcétera nos da idea de cómo todos estamos interdependientes y está todo absolutamente interconectado entonces necesitamos un cambio urgente y profundo en la humanidad para iniciar una nueva etapa en la civilización es decir que haya verdaderamente un nuevo amanecer en esta civilización como decía Krishnamurti que lo citó Nuria esta mañana si se me permite señalarlo no creo que la crisis se halle en absoluto en la moralidad o en los valores pienso que está en la conciencia y en el conocimiento justamente está en la conciencia necesitamos ir de la ignorancia y el egoísmo al reconocimiento de la unidad de la vida la crisis es una oportunidad de cambio la vida no se detiene los problemas del mundo actual nos plantean una crisis pero hay dos opciones o seguimos como estamos lo cual producirá un colapso sin duda de nuestra civilización que será doloroso y destructivo no quiere decir que vayamos a que la especie humana vaya a desaparecer pero quiere decir que lo vamos a pasar muy mal es decir que bueno nuestros hijos nietos nuestra descendencia lo va a pasar muy pero muy mal o cambiamos y producimos un cambio un avance un cambio global una regeneración humana la ignorancia es la causa del egoísmo nuestra conciencia está sumergida en la ilusión con la ilusión de los sentidos del tiempo y la que es fundamental de la separatividad esto nos produce que seamos ignorantes de la unidad de la vida y de las leyes de la naturaleza entonces el egoísmo que es la causa de todos los males que hemos visto surge de la ignorancia de vernos separados del resto de la vida y este es el tema del paradigma puesto que estamos el tema central es paradigma y transformación justamente el paradigma lo que necesitamos en la humanidad es un cambio de paradigma un cambio en el cual veamos tengamos una visión diferente la compasión es un punto importantísimo es un punto esencial porque la compasión es la benevolencia que surge de la comprensión de la comprensión de que todos estamos relacionados de que todos somos parte del todo y de la misma familia tiene sus raíces en la empatía en la mente atenta y en la ausencia de egoísmo en el reconocimiento de la unidad de la vida y se extiende sin fronteras familia amigos país humanidad otras especies planeta etcétera necesitamos un mundo más compasivo y aquí me gustaría decir una primera parte de la cita que hizo Martín el otro día el lunes de la voz del silencio dice la compasión no es un atributo fijaos esto que importante no es una cualidad que haya que desarrollar no es un atributo es la ley de leyes dice Blavatsky la armonía eterna el yo de Alaya Alaya el alma universal entonces la cuestión es cómo pasamos de una percepción a la acción dice bueno hay una cadena hay una cadena desde la percepción hasta el comportamiento que pasa por percepción que es cómo percibimos el mundo cuál es el paradigma que tenemos nosotros y nuestros semejantes qué valores se crean con ello que apreciamos y consideramos valioso aquello que deseamos y por lo que trabajamos cada uno forma una escala de valores y con esto es lo que realmente todos pensamos sentimos y actuamos es decir que la acción es el resultado de cómo percibimos el mundo no de las creencias que tenemos las creencias influyen pero al final decisivamente no influyen tanto sino de lo que realmente sabemos y de cómo percibimos el mundo por supuesto nuestra percepción del mundo al final de cuentas es una creencia en sí porque no es la verdad siempre percibimos el mundo de manera limitada y distorsionada pero es lo que está en ese fondo de nuestra mente y de nuestro sentimiento es cómo creamos esos valores y cómo pasamos a la acción entonces si queremos lograr que haya unos cambios que conduzcan a la acción correcta como se nos dice en el noble triple sendero tenemos que trabajar a nivel de la percepción con educación inspiración y pensamiento holístico es decir que no vale decir bueno como a veces se dice hay que educar en valores los valores no se pueden inculcar no se pueden transmitir los valores los crea cada uno por más que tú insistas mira es bueno ser bueno ser buen ciudadano ser bueno con tu hermano ser bueno con tus padres con tus hijos etcétera eso si tú tienes la percepción de que todo eso es una al final bueno es una moralina y que lo que realmente vale es conseguir el mayor dinero posible y el mayor poder posible y el mejor coche de todo el vecindario pues entonces vas a trabajar por eso y todo lo otro lo vas a tirar al diablo es decir que los valores no son necesariamente no se pueden transmitir se los crea a cada persona a través de la recta percepción de la vida del medio ambiente de los seres humanos de las plantas etcétera y finalmente esto conduce a una acción correcta realizada por la gente que tiene recta percepción y valores es decir hay obviamente que se van a encontrar con la resistencia de grandes corporaciones e intereses pero fijaos esto si nosotros como sociedad teosófica creo yo y esto es mi pensamiento este es mi punto de vista que creo que deberíamos promover un cambio de percepción en el mundo para pasar de la visión individualista a la visión holística y justamente trabajar a nivel de la percepción hay obviamente hay muchas ONGs organizaciones que trabajan a nivel de la acción dice donde hay hambre allí vamos donde hay enfermedad allí vamos está muy bien pero son parches porque al final tratan de perpetuar los problemas que causan todo eso entonces donde como sociedad teosófica creo que nosotros deberíamos promover ese cambio de percepción ¿por qué? porque a ver tenemos una digamos en ese sentido creo que una misión dual por un lado como hacemos y creo que hacemos bien bastante razonablemente bien el de mostrar y tratar de atraer aquellos interesados en una autotransformación en una verdadera regeneración humana de encontrarse a sí mismo y encontrar su ser interno pero también necesitamos mostrar al mundo común que todo no digamos ya tanto sobre las emanaciones y sobre las cosas más metafísicas de las cuales hablamos y de lo que si somos un ser interno el atma budimanas etcétera sino mostrar creo que simplemente con unas pocas ideas que el que todo está interconectado que todo es interdependiente que todo lo que hacemos tiene consecuencias y tiene consecuencias para el medio ambiente para aquel que es el destinatario de la acción y también para nosotros y que todos formamos parte de esa unidad y no hace falta a lo mejor que le hablemos del primer logos y todo esto sino simplemente unas ideas muy pero muy básicas la misión del ACT y me gustaría esto me estoy pasando del tiempo ya termino un párrafo del maestro KH que dice nuestra sociedad no es una mera escuela intelectual de ocultismo y aquellos que son más grandes que nosotros han dicho que el que crea que la tarea de trabajar para los demás es demasiado pesada mejor sería que no la emprendiera los sufrimientos morales y espirituales del mundo son más importantes y necesitan ayuda y atención más que la ciencia necesita ayuda de nosotros en cualquier campo del descubrimiento entonces resumiendo y con esto termino tenemos un compromiso con la vida nos enfrentamos a una grave crisis que afecta a la humanidad a otros seres vivos y al planeta en general el egoísmo es la causa de todas estas crisis la ignorancia de la unidad de la vida es la causa del egoísmo del daño y del sufrimiento y necesitamos desarrollar por lo tanto una conciencia global y entonces tenemos que trabajar en la percepción que tiene toda la humanidad de sí misma y del mundo para que la gente pueda crear valores verdaderos que generen acciones rectas y el trabajo debe comenzar en nosotros mismos y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? y aquí doy paso a Fernando Fernando perdón que me extendí un poco está bien está bien muchas gracias por hablarnos decirnos de la situación en la que nos encontramos en el mundo entonces lo que quiero antes de empezar yo a poner unas palabras es que vamos a hacer unos tres minutitos de meditación coloquemos en una postura que exprese dignidad total presencia dando gracias a la silla y al espacio donde estás que te da apoyo para estar presente en tu propia presencia consciente del cuerpo físico que es el asiento de nuestra conciencia este vehículo que nos ha llevado de acá para allá y que nos ha permitido hacer mil cosas pongámosle un poco de atención y démosle las gracias a los pies a las manos a las piernas a los brazos al tronco al cuello a la cabeza a todo el organismo lo visible y lo invisible ya que en cada ser humano está representado todo el cosmos todo el cosmos y si no somos capaces de entendernos a nosotros mismos seremos incapaces de entender todo lo que ocurre alrededor y recordando que cada ser humano tiene los mismos principios y por lo tanto todos tenemos las mismas experiencias son muy similares sin importar el lugar donde hayamos nacido el color de nuestra piel si somos hombre o mujer o si somos rico o pobre todos hemos nacido y lo menciono siempre con una chispa esa mentalidad clara que entra al nacer para iluminar nuestro camino y todos hemos nacido con un jardín a cultivar el tuyo para dar lo mejor que hay en ti no solo a ti mismo o a ti misma sino al servicio de la humanidad de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos la mente humana en su estado original es clara es pristina es translúcida pero en el momento que entra en el vehículo empieza a recibir experiencias que la empiezan a opacar la empiezan a atintarla empiezan a poner nubarrones de influencias de nuestro alrededor y algunas quizá cárnicas que ya traemos impidiéndonos ver con claridad e iniciando toda una cadena de conflictos pero a fin de cuentas la solución está en cada uno de nosotros cada uno tenemos la posibilidad de despertar a lo que realmente es a lo que realmente es con estas inquietudes y ahora si queréis podéis abrir los ojos si los teníais cerrados con estas inquietudes y después de haber tenido varios fallecimientos tristes en la familia suicidios que me llegaron al alma y me hizo pensar ¿por qué podemos ser tan malos unos con otros? ¿por qué podemos ser tan envidiosos? Estaba en un estado de crisis decidí irme a las montañas y me fui al Pirineo no huyendo sino para tratar de ver con un poco más de claridad y fui a trabajar ahí en Baqueira Beret muchos sabéis y sí lo pasé muy bien pero el sufrimiento humano seguía lo seguía percibiendo en todos en los más pobres y en los más ricos y por eso en el año 77 decidí ir a Estados Unidos a explorar a ver a los Rosacruces en California yo no hablaba nada de inglés en aquel entonces pero estaba buscando algo porque esto es un universo no es un planeta es un universo donde estamos y no encontré lo que quería y al volver me hice una cabaña en el Valle del Tietar y estuve un mes y medio allí y antes de entrar en la cabaña que yo me hice con unas piedras y unas ramas y comiendo de los árboles los muchachos que alquilaban esa finca y que se fueron me dejaron ahí solo en mi cabaña me dejaron un librito a los pies del maestro que durante mes y medio me aprendí de memoria yo creo que cada célula de mi cuerpo salía lo que decía primero a los que llaman y el primer paso el discernimiento y eliminar los deseos la carencia de deseos y la buena conducta y claro está el amor que es el compendio de todo y dije pero que bonito ¿quién es este Krishnamurti que pone aquí entonces llego a Madrid muy delgado no sé cuántos kilos perdí y me compré una revista del ajo blanco un especial de otoño año 1977 volver a la ecología al vivir natural todas esas cosas tan bonitas lanza de basto y toda esta gente que había en aquella época y de repente en un articulito de un tal Krishnamurti el mismo del librito y lo leo y eso es lo que más me impresionó y os lo voy a leer poco a poco Krishnamurti la liberación interior artículo de ajo blanco extra del 77 otoño del 77 Krishnamurti es reconocido universalmente como uno de los grandes maestros y pensadores de nuestra época decía y yo leía por primera vez eso su preocupación en todo momento son los problemas fundamentales del ser humano y ha dado sus propias repuestas en una serie de obras de profundo interés humano desde la libertad primera y última hasta el despertar de la inteligencia dice Krishnamurti hemos creado una sociedad que es violenta y nosotros como seres humanos somos violentos en el ambiente la cultura en que vivimos son producto de nuestro esfuerzo de nuestra lucha de nuestro dolor de nuestras espantosas brutalidades de modo que es muy importante la pregunta ¿es posible poner fin a esta violencia en uno mismo? y yo me hacía la pregunta ¿es posible poner fin a la violencia en mí mismo? Tecnológicamente dice el ser humano ha hecho enormes adelantos sin embargo en su naturaleza permanece como era hace miles de años insaciable envidioso agresivo y llevando siempre el peso de la desdicha tiene pues que haber un cambio fundamental en la psiquis humana y esto puede producirse únicamente si el hombre se libera por completo del temor a menos que la mente esté absolutamente libre del temor toda acción produce más daño más desdicha más confusión el cambio en la sociedad es de importancia secundaria eso me chocó el cambio en la sociedad es de importancia secundaria este surgirá de manera natural e inevitable cuando los seres humanos hayan producido un cambio vital en ellos mismos sólo así el ser humano llegará a tener una mente sin conflictos y podrá llevar una vida llena de compasión belleza y por lo tanto de orden y por lo tanto de orden y aquí viene la instrucción hay como tres pasos en este artículo como de lo que yo quiero presentar hoy tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden se está refiriendo a mi entender y ahora a la mente humana esta mente que está totalmente dispersa en cien direcciones tratando de solventar de ayudar de estropear en pero sin ningún punto a seguir que sea claro tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden pero el mismo proceso de dominio engendra desorden igual lo opuesto la falta de dominio también genera desorden para el sosiego de la mente su tranquilidad total se requiere extraordinaria disciplina para el sosiego de la mente su tranquilidad total se requiere extraordinaria disciplina no la disciplina que implica de aprender de otro sino la que emana de observarse a uno mismo sin represión imitación conformidad o acatamiento auto-observarse auto-observar tu mente esa disciplina genera una mente religiosa que es una luz para sí misma genera un sentido de dirección un sentido de propósito claro en este caso altruista que sea útil no solo a tu persona sino a toda la humanidad a todos aquellos con los que compartes la vida es una luz para sí misma entonces la mente tiene esa cualidad de unidad capaz de realizar una acción que no es contradictoria para ello el ser humano tiene que producir en sí mismo una revolución radical y fundamental y esa es la labor de toda una vida esa es la labor de toda una vida y ahí se inicia mi compromiso ahí fui a la tienda a la librería Armenteros al lado de la plaza de España en Madrid a preguntarle al señor Armenteros que era el único que tenía algunos libros de la Kier en la trastienda que quién era ese señor Krishnamurti y me dice querido si quieres saber más sobre ese señor vete a la calle Mayor 1 la Sociedad Teosoficardama Esperia que acaban de abrir después de estar 40 años cerrados y ahí me fui y ahí llamé a la puerta y allí el señor Olivares me leyó los tres objetivos de la sociedad y me llamó joven oiga joven tiene usted que estar de acuerdo con el primero de los tres objetivos y yo dije lo que sea y entré ahí me senté en una silla y dice pero si esto es la familia que estaba buscando aunque no los he visto nunca me siento como en casa qué maravilla y ahí se inicia la aventura ahí hubo un cambio inmediato pero por qué porque me retiré al bosque a decir qué naranjas hacemos aquí y ahí me llevaron y de ahí surgieron a los pies del maestro me fui a Estados Unidos como decía antes en la introducción a aprender inglés no porque yo dije voy a aprender no porque me lo dijo otro compañero en la sociedad teosófica Braulio si quieres aprender más de estos temas tienes que aprender inglés y le pregunté dónde me voy a Inglaterra me voy a la India y dice no vete a Estados Unidos digo bueno a ver cómo me lo monto entonces yo seguía en Baqueira conocí a un yogui Swami Shiba Yotir que quería dar clases de yoga a la gente rica allá y mi jefe me dijo a ver si lo acomodas a este y fui yo a Madrid a tomar el curso de yoga y tomé el primero con este señor en el monasterio de San Juan de la Cruz en Segovia y de ahí me apunté para cursos de yoga en Canadá con ellos dos meses y en Pensilvania y luego conocí a Joey Mills pero estando en Estados Unidos un segundo libro Luz en el sendero estaba en un centro de yoga en Washington DC dando yo clases de yoga y toda tarde me iba paseando por toda la avenida que va hasta la Casa Blanca leyéndome uno de los aforismos de Luz en el sendero uno por uno bebiéndolos como hice con el de a los pies del maestro ahí conocí a Joey Mills en Nueva York y la pedí beca para ir a a Croctona yo todavía no hablaba inglés ni idea pero se lo di en un papelito y me dijo bien pero tienes que aprender inglés en seis meses digo lo que sea y ahí llegué y qué maravilla qué maravilla qué lugar Joey Mills la que fue la que ella fue mi mi ángel de la guarda fue Virginia Hanson la que ha escrito algunos de los libros sobre los maestros que luego me han contado que estaba enamorada de mí yo era un jovenzuelo en aquella época eso me lo dijo después Joey Mills y lo dijo en público pero bueno ya saben las cosas esas que pasan yo iba en plan aventurero y ahí es donde conocí a mi mujer y cuál fue el tercer libro La voz del silencio que es allí donde durante los cuatro meses de estancia lo repasé y qué son estos son las primeras tres etapas por así de hacerlo del acústicoi el que escucha el que aprende que en 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 Tiber le llaman el Pratyeka o sea el es Ravaka el Pratyeka y el Bodhisattva cada uno de los libros representa como cada uno de esos pasos en su base a los que llaman y ahí tienes la introducción ahí tienes la introducción wow qué años más 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 increíbles y el agradecimiento que tengo en mi corazón a todo esto pero el capítulo no se termina ahí fuimos como mencioné a adiar a ayudar a Rada conocimos también a gente increíble y a Oke esnamorqui en persona que me hizo mucha ilusión nos lo presentó en la playa donde fue descubierto por Lizbitte y ahí nos dio la mano y al día siguiente nos invitaron a una de las charlas privadas vino también Indira Gandhi que era la primer ministro de la India entonces Ruthmini Devin nos invitó a tomar té con ella fueron también otros seis meses increíbles para ir sin nada a Estados Unidos sin dinero sin casa sin coche a empezar desde cero de nuevo en el año 83 y quién me iba a decir a mí que todo eso era preparatorio para conocer a este señor al doctor John Kabat-Zi profesor de biología molecular del MIT del Massachusetts Institute of Technology que había estudiado química en Francia con uno de los premios Nobel que me iba a invitar a trabajar con él en este nuevo programa que le había venido a la mente como un relámpago en un retiro de meditación llevar el Satipatana Sutta o el Sutra de la atención de la atención del Buda que ha sido mencionado y ha sido dicho como el camino más seguro hacia la autorealización hacia el autoconocimiento que yo iba a trabajar con este señor que había hecho una adaptación del mismo para ayudar a la gente que sufre en un hospital aquellos que ya ni sus médicos ni sus psicólogos ni sus psiquiatras sabían que hacer y tomé la formación muy rápido me empujó a enseñar muy rápido sin haber visto todavía todo el currículum de ocho semanas de las cuatro etapas del Satipatana Sutta sin haberlo visto todavía lo que me dijo es no traigas nada de lo que sabes a la clase ven completamente mente fresco mente de principiante y nunca emites ni a mí ni a ninguno de tus compañeros enseña de lo que surge desde tu interior y yo ¡guau! nadie me había dicho esto antes y me encargó de los barrios pobres de Worcester con gente incluso en alfabeta clases en inglés y clases en español y luego he dado clases de este programa incluso en psiquiatría enseñando a meditar a pacientes psiquiátricos agudos ¿pero qué pasa? que el problema y el conflicto están en la cabeza pero no en el corazón pero no en el corazón la mente dispersa la mente perdida la mente que crea todos los problemas es esta de acá arriba y que está súper conectada con el cuerpo el cuerpo tiene los sentidos que es donde toda la información entra y te sacude pero en la cabeza en la mente complicada en la que llamamos camamanas están los sentimientos algunos a flor de piel pero otros ahí escondidos de las bofetadas que te dieron de los insultos que recibiste que los guardas por ahí escondidos y a la mínima que un olor un color un lo que sea te sacude y actúas de la forma más irracional entonces ¿cómo podemos sanar esto? en el lugar donde la mente silenciosa la mente pristina la mente conectada al buddhi buddhi manas mora y es ayudar a la gente a las personas a través del proceso del satipatana sutta practicado por el buddha y enseñado por él a venir del conflicto al momento presente con la ayuda de la respiración y con la ayuda del cuerpo físico a irse poco a poco tranquilizando a entrar en todos sus miedos en todo eso que llevamos por ahí escondido en esa cámara que es la amígdala en el cerebro e ir entrando cada vez que vamos a meditar como digo y esto creo que lo saco de Krishnamurti con una linterna y con una aspiradora al inspirar entra en el cuerpo con una linterna y que no se te quede ni una esquina del cuerpo sin visitar porque todas las negatividades están por ahí escondidas y luego cuando la exhalación sale con la aspiradora te llevas todo aquello que hayas encontrado que no seas necesario seguir acarreando aligerando la carga aprendiendo a perdonar aprendiendo a perdonar a otros y aprendiendo a perdonar a ti misma a ti mismo y permitiendo que la mente pristina clara de la que Carlos hablaba al final esa capacidad de percepción que es lo que dice Santa Teresa menos palabras o sea menos pensamientos y más entendimiento eso es lo que he visto con los pacientes en el momento que uno lo entiende ya no necesita palabras porque entiendes con la mente silenciosa la mente bulliciosa es la que habla palabras 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 la mente silenciosa es la del encendimiento y cuando la persona entiende ya no lo necesito ya se puede ir ya no puedo descargar y entonces no solo te estás sanando a ti mismo sino que estás sanando a todo tu entorno a las personas que viven a tu alrededor empiezas a cambiar tu actitud empiezas a cambiar cómo te acercas y eso es contagioso eso es contagioso llega alcanza inunda abrata entonces un famoso teósofo que no es conocido entre los teósofos y que se unió a la sociedad filosófica en el primer parlamento de religiones en Chicago es William Jens padre de la psicología y que en su tratado de psicología que escribió por 1890 indicó que para que una educación se pueda considerar como una educación apropiada consolidada es totalmente necesario el cultivo de la atención lo que hemos llamado atención plena o mindfulness esa capacidad de observar sin juzgar sino simplemente percibir y este programa con el que yo he trabajado el doctor John Kabat-Zinn se empezó con tres estudios de investigación con dolor crónico y ansiedad en los años 80 y en la actualidad anualmente se publican más de 700 y 800 artículos de investigación aplicando esta metodología no sólo en medicina y en psiquiatría y en psicología sino también en educación y se está incorporando una cantidad de universidades gracias a la investigación de la ciencia y al apoyo del Dalai Lama cuando decidió crear con Cisco Varela el neurocientífico de Chile y Adam Engel un empresario norteamericano el Mind and Life Institute que ha dado tremenda fuerza porque la ciencia decidió realmente entrar en estas investigaciones y ha sido graciosa al Dalai Lama ese nuevo movimiento que es lo que él dice si los chinos no hubieran invadido el Tíbet y hubieran deshecho el país como lo han deshecho yo estaría sentado en el pótala haciendo así con los dedos aburrido sin saber qué hacer pero esa invasión que hizo provocar que yo saliera al mundo y que conociera a otras gentes y que otras gentes se interesaran en este caso científicos y que pudiéramos hacer el trabajo algo que la sociedad filosófica siempre quiso hacer porque ese era uno de los propósitos originales en volver a la ciencia en volver a la ciencia pero yo todo esto le doy las gracias a la teosofía a mis compañeros teósofos a los que los que aprendí desde que vi por primera vez y este es el otro librito que quería mencionar en la casa de los padres de Ángels en la día la yetana 77 el librito el Raja Yoga curso simplificado de Slater curso práctico simplificado de Wallace Slater que me lo firmó en la cocina de tu casa ya miro para la derecha porque te veo ahí la foto tuya y que también me movió porque este librito lo hice durante ese año mes por mes lo practiqué todo y sigo guardándolo tiene un rotor porque mi perro que tenía en vaquera le comió la portada le comió parte de la portada pero esos son libros son joyas de la teosofía libro vuestras caras que ahí veo a Emilio que no la veo desde hace 40 años pelo blanco pero así hola así que entonces esto es lo que Carlos y yo decidimos que él iba a hablar un poco del aspecto general etcétera y de lo que Krishnamurti nos dice que ha estado ocurriendo una vez y otra vez y otra vez pero para mí los maestros de sabiduría los que están ahí constantemente vigilando para ese compromiso con el progreso humano lo ven todo y ven las chispitas estas de personas que quieren dedicarse a ser útiles para la humanidad y si te ofreces de corazón a servir y a dar lo mejor que tienes te van a utilizar y te van a ir abriendo puertecitas aunque no te hablen contigo ni te digan nada las cosas se van a ir poniendo frente a ti y las oportunidades para aprender para crecer para sanar para ser más útil para ser mejor persona va a estar apareciendo una tras otra pero hay que estar atentos y como dice Santa Teresa de Ávila hermanas somos como un violín vuestra obligación es mantener el instrumento limpio y pristino y brillante y maravilloso y las cuerdas a tono ni muy tensas ni muy sueltas sino a tono perfectamente esa es tu obligación ahora cuando el instrumento tu vehículo va a sonar eso ya no es asunto tuyo eso ya no es asunto tuyo tu obligación es mantenerte listo y dispuesto y apunta y cuando suene sonarás y no serás tú ahí es donde el ego hay que tener mucho cuidado es donde la arrogancia espiritual esa que atrapa a muchos puede llegar y ahí es donde hay que tener cuidado bueno ya acabo con esto gracias y ahora nos queda tiempo para o Carlos y yo hablar o vosotros preguntar o lo que queráis muchísimas gracias a los dos que regalo ha sido una una aproximación desde dos perspectivas pero para darnos una visión global y muy amplia muchísimas gracias a los dos han ido entrando preguntas algunas para Carlos otras para Fernando y algunas para los dos entonces Carlos tiene las preguntas en su chat y Fernando si entras en el chat también encontrarás las preguntas que se dirigen aquí ¿vale? entonces yo quiero que vayamos haciendo uno 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 o sea que una pregunta Carlos una pregunta Fernando ¿sí? venga Carlos vale bueno pues aquí Alejandro Alejandro bueno me pregunta sobre la superpoblación dice si somos 7.700 millones de personas encarnadas se dice que hay 60.000 millones de almas en esta oleada humana ocho veces las encarnadas no puede ser esta la explicación de la superpoblación actual difícil de controlar salvo mediante auténticos cataclismos y catástrofes bueno efectivamente eso es lo que se dice que hay 60.000 millones de almas que pertenecen a esta encarnación pero fíjate que el periodo de una encarnación es mucho más pequeño según se nos dice también que el periodo entre encarnaciones que el bardo es el periodo que va desde la muerte física hasta el próximo nacimiento de tal manera que eso da lugar lo que pasa es que yo lo que creo es que debido a las circunstancias especiales hay muchos que se muchas almas se han venido a encarnar porque estamos viviendo en una etapa muy especial en el mundo todo se ha acelerado muchísimo los cambios que antes se producían cada tanto muy lentamente ahora se han acelerado a una velocidad increíble y entonces creo que tenemos una oportunidad muy grande para poder avanzar para poder aprender fundamentalmente eso provoca muchísimos problemas pero no hay que olvidarse que al alma hay que llamarla la pareja los padres llaman al niño haciendo el amor y entonces claro y decidiendo tener niños y entonces el alma aprovecha la oportunidad de acuerdo a lazos kármicos etcétera y llama esto es un tema difícil de tratar porque se puede decir bueno nadie va a querer decir no yo no voy a tener hijos por el bien del planeta es difícil pero hay que darse cuenta que claro que no se puede vivir con la displicencia lo que si está comprobado es que los países las regiones del planeta cuanto más acceso tienen a la cultura y tienen más desarrollo el índice de natalidad baja porque en lugar de tener hijos como pasaba oye yo soy mi padre que son mis padres son de de aquí de Asturias de Luarca mi padre eran 14 hermanos y mi madre 16 entonces claro lo que veían era a un hijo como unos brazos para el campo por lo menos durante un tiempo hasta que se fuera de casa entonces eso esa actitud así un poco irresponsable creo que no no debe hay que cortarla obviamente ya se cortó bastante pero todavía hay que incidir más Fernando no sé si tú querías agregar algo no 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 estaba tratando de leer aquí Isabel Trivo hace una pregunta muy interesante que dice percepción valores y acción son lineales tal como se presentan o circulares es decir ella pregunta si hay realimentación la acción puede modificar la percepción y los valores sí por supuesto claro que sí claro que sí la acción con la acción hay experiencias nuevas y aprendemos y eso cambia nuestra percepción también esto no es estático es algo que está permanentemente en evolución nosotros por ejemplo tenemos fijaos un ejemplo en las relaciones humanas tenemos una relación con un primo con un compañero de trabajo con lo que sea y tenemos una percepción de él así como un poco con reservas y entonces un día sucede espontáneamente que tomamos un café y no sé cuánto y nos empieza a contar algo de su vida y lo comprendemos y cambia nuestra percepción es decir ahí teníamos una acción esa acción que estaba con reservas indujo una experiencia que nos produjo un cambio de percepción los cambios de percepción no solamente vienen por la educación por la y por las experiencias personales que tenemos sino vienen por muchos factores inclusive por el influjo si lo dejamos por el influjo de nuestro ser interno alguien alguien ha pedido que a ver si puedes mencionar el sutra del que has hablado en el que se basa el mindfulness el sati patana sutra este si el pati satana sutra es un hay un libro que tienes que es del arca de sabiduría que Ramiro Calle me parece fue el que tradujo que es el sutra de la atención y el sutra del diamante sutra de la atención y sutra del diamante entonces tiene cuatro etapas que el Buda las describió muy claramente la primera de ellas es la atención al cuerpo físico ya sea al cuerpo físico acostado ya sea sentado ya sea caminando y es simplemente notar las sensaciones en el cuerpo físico y visitarlo a diario empezando por el pie izquierdo nosotros lo hacemos siguiendo por el tobillo 45 minutos de visita incondicional sin juzgar sino simplemente dejando percibiendo lo que el cuerpo está expresando o lo que no está expresando y ese es primordial esa es la primera etapa que la llamamos el surgir del momento presente el surgir del momento presente y que también envuelve la atención en la respiración la atención en la respiración sin modificar la respiración simplemente permitiendo que la pura atención se mantenga en la respiración de forma natural la mente dispersa o bulliciosa se va a ir de paseo se va a distraer con un pensamiento o con otro y en el momento que te das cuenta vuelves de nuevo a la respiración lo mismo con el cuerpo lo vas visitando la mente se va a distraer personas que han sido abusadas sexualmente o que han tenido algún problema van a bloquear se van a quedar dormidas va a haber toda una serie de cosas hasta que después de cierta práctica van a mantener una atención pristina al momento presente no solo durante la práctica sino durante el día cada vez que algo te empieza a sacudir vuelves de nuevo a la respiración o al cuerpo la segunda etapa es entrar en el interior de donde surge el sufrimiento es miedo es dolor que es lo que tienes y entras en el interior a ver tus estados de ánimo tus sentimientos y poco a poco cuando ponemos atención en esto y como el cuerpo responde a esas situaciones entonces lo que hay que hacer es al poner esa atención las emociones empiezan a surgir y puedes trabajar con ellas que es lo que llamo de aligerar la carga la tercera etapa es la de relacionarnos y limpiar la mente pero de forma atenta y esto es la tercera parte de a los pies del maestro que da ejercicios muy sencillos de cómo ir limpiando la mente simplemente dándote cuenta cómo reaccionas cambiando tu conducta que es un poco lo que decía Carlos pero de forma activa en la vida diaria y por fin en esa etapa entras al corazón y te abres al mundo te das cuenta de que esa chispa que cada uno tiene esa belleza interna la poseen todos los demás seres humanos aprendes a escuchar que es el mayor acto de generosidad sin que la mente bulliciosa interfiera y entonces la compasión surge de forma natural hacia todo lo que existe o sea es todo es un proceso y en estos libros te los va dando si vas a lo que es el monje el monje pone atención en el cadáver muerto y los gusanos ahí no llegamos en este programa porque en un hospital no sería apropiado se eliminan algunas cosas de las que utilizaban los monjes en sus monasterios pero transforma a la gente te lo digo en la sesión cuarta o quinta ves que han pasado de la mente bulliciosa a la mente silenciosa y has visto esos ojos brillantes de Liz Bitter en algunas de las fotos que hay de Liz Bitter pues los mismos ojos brillantes aparecen en todos los participantes en todos los pacientes incluso aquellos analfabetos se han dado cuenta de su propia belleza de que la armonía está ahí Pati Satanata Sutra Sati perdón vuelve a repetir Sati Patana Sati Patana Sutta Sati Patana Patana Sutta Sinache 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 que es precisamente atención lo que no lo mencioné al final sí el teoso que se hizo en aquella época en 1890 lo del cultivo de la atención era precisamente esto el Sati Patana que no sólo poner atención al momento presente sino que es darte cuenta de cuando te has distraído de que te has distraído y traer la atención de nuevo al momento presente y luego según vas haciendo esto más empezar a las memorias que van surgiendo de pasadas experiencias y trabajando con ellas en el momento presente también eso es el Sati Patana Sutta Vale Gracias Carlos Bueno hay más preguntas aquí tengo a Sergio Recinski que me dice si hay que cambiar la percepción pero esta está determinada y definida por la personalidad ¿cómo avanzar de manera práctica en este complejo desafío? Es una buena pregunta el tema es en que realmente la percepción no está está definida por la personalidad a través de lo que conocemos por la mente a través de nuestros sentimientos de nuestras emociones pero no solamente por ello y ahí está la raíz de la cosa hay una justamente Fernando nos estaba hablando de esto precisamente hay una esa percepción de cómo vemos el mundo de cómo nos vemos a nosotros y a nuestros semejantes cambia si nosotros abrimos a nuestro corazón a nuestro interior ¿por qué? no porque digamos ahora tengamos una creencia diferente sino porque realmente vamos comenzando estar un poco relacionado con la pregunta anterior las experiencias también cambian nuestra percepción si aprendemos y según vamos aprendiendo nuestra percepción cambia y por lo tanto nuestros valores van cambiando esto es evidente por ejemplo a lo largo de la vida cuando eres joven dice bueno tienes unos valores voy a hacer esto no sé cuánto tengo que y cuando ya eres mayor según me han contado no sé yo cuando ya somos mayores pues ya vemos las cosas de otra manera ¿por qué? porque nuestra percepción de toda la vida ha cambiado para avanzar de manera clásica lo que es muy importante es ser crítico ser crítico autocrítico es decir ser crítico esto ¿por qué? esto ¿por qué? preguntar siempre ¿por qué? y si es así o no Fernando perdón ¿querías decirlo? no, no, no que es que lo que se está mencionando es percibiendo desde el ego pero está también esa percepción sin ego claro y es el objetivo es ese pero uno no lo puede eliminar porque la mente tiene dos aspectos la mente bulliciosa en este punto de la evolución humana es la que prepondera es la que está constantemente activa y es la que va en mil direcciones mientras que la mente silenciosa está tranquila y observando sin intervenir porque la otra está tan entusiasmada que no no entra pero cuando empezamos a educar a la mente bulliciosa y a decirla hija o hijo tú no eres la dueña de la casa eres de gran servicio para pagar la factura de la luz para llevar la niña al colegio pero nada más así que deja de interferir tranquilízate y entonces cuando la empezamos a tranquilizar y empiezas a entrar en el centro del huracán los vientos son las emociones pero el centro siempre está en calma y a observar con tranquilidad las situaciones entonces nuestra actitud empieza a cambiar y la mente silenciosa empieza a preponderar y de ahí viene la creatividad la intuición profunda y todas estas cosas o sea es un cambio que cuando vamos cultivando precisamente la atención al aquí y al ahora y entramos en nuestro punto de quietud o punto de armonía pero estamos acostumbrados a reaccionar a todo y lo que hay que aprender es a responder no reaccionar a las situaciones a responder de forma natural y acercarte a las situaciones como si las estuvieras experimentando por primera vez no como algo ya ya lo sé no 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 como si fuera la primera vez eso es tremendamente importante y entonces ves como el cambio se va originando y la percepción claro está empieza a ser más clara más clara y entonces entiendes que todos estamos en un valle de lágrimas y que la oscuridad es inmensa y que la mayoría de las personas están perdidas cuando yo iba a trabajar a psiquiatría con pacientes psiquiátricos que habían entrado en una crisis y me dejaban ahí una hora con ellos para que echara una mano decía ¿por qué hemos llegado aquí? porque nos hemos perdido ¿por qué han llegado ahí? porque la mente dispersa bulliciosa ha llegado a tal caos que les ha entrado un punto de desesperación y han tratado de matarse de suicidarse o matar a otros digo entonces si nos hemos perdido ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se ha perdido? encontrarse de nuevo encontrar el sentido de dirección darle sentido de propósito y de dirección a la vida y dejar de interferir desde el silencio desde la armonía desde la quietud esa es la labor entonces si todos hacemos eso el mundo cambiaría en 24 horas el mundo cambiaría en 24 horas aquí Ángeles me estaba señalando a través del chat que también podemos tomar conciencia de lo siguiente respecto de los animales que los animales de ahora son la humanidad futura es totalmente cierto si nosotros dice ella procurar que salgan de esta vida por la puerta del amor de la compasión para que puedan ser humanos compasivos es totalmente cierto este y sin duda uno a ver alguien afuera podría decir bueno pero eso es una teoría que te has aprendido que te han que has leído en un libro de que hay una evolución que va del reino animal al reino humano etcétera pero mirad lo que es cierto es que todo lo que hacemos tiene consecuencias inmediatas en nosotros y en aquello a lo que va dirigido y entonces evidentemente no puede haber menos que un gran beneficio cuando tratamos a los animales con el respeto y con el amor que se merece ¿por qué? porque son nuestros hermanos de la misma manera que un un estudiante de sexto grado no va si fuera pegando y tratando mal y abusándose de los que están en primero o segundo grado sería inmediatamente llamado al orden expulsado y no sé cuánto digo pues eso pasa con nosotros entonces sí efectivamente estoy de acuerdo Ángeles gracias por acotarlo gracias a ti Fernando Ada pregunta ¿cómo podría ayudar a su hija que tiene depresión? sí la depresión es hoy en día es es una de las enfermedades más principales del mundo y no no es fácil superarla a los que no tenemos no estamos deprimidos pero que nos deprimimos aquí y allá por favor no te deprimas que es contagioso que puede contagiar a otras a otras personas para mí sinceramente si te lo digo y depende de la edad de la hija y ahora es difícil es salir a la naturaleza salir a la naturaleza la meditación se puede recomendar con personas ya que están expertas y todo esto que tienes episodios deprimidos y estás muy bajo entonces hay algunas prácticas que lo que hacen es animar y si estás excesivamente excitado con mucha en mil direcciones otras para que calme pero individualmente es difícil yo tuve grupos en los barrios pobres en que en una ocasión me dice una de las participantes dice oiga profesor dice que es que ¿cómo se siente hoy? le dije no es que me siento muy bajo no sé qué hacer hoy en la clase quinta llevamos ya cinco semanas me dice ya sé lo que le pasa ¿qué es lo que le pasa? y se acuerda en la primera clase que el 80% sufrimos de depresión severa digo hoy sí ya me acuerdo aparte de otras mil condiciones crónicas dice es que es muy contagiosa dice pero no se preocupe siéntese que nosotros llevamos la clase hoy entonces en respuesta particular lo mejor si es posible es salir todos los días a la naturaleza y conectar con la naturaleza o con animales como decía ahora Carlos ¿sabes? los animales son increíblemente amables en ese sentido y de gran ayuda en ese sentido para ayudarnos pero hoy en día también hay tratamientos muy buenos y el programa nuestro hay uno que especialmente para la depresión pero ese dura ocho semanas y tiene que estar en un grupo y con un instructor para poder ayudarla con eso pero naturaleza 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 agarrarse a un árbol nadar en el río gracias hay una que es para Carlos pero si Fernando quiere agregar algo también estaría bien Carlos la quieres leer si dice que hay de las acciones esta es buena pregunta que hay de las acciones a favor del cuidado del medio ambiente basado en la percepción de que hay que cuidar el planeta porque aquí vivimos y solo cuidándolo podemos mantenernos como especie no es esto una acción basada en el aferramiento y en el miedo en el miedo de quedarnos sin planeta sería más transformador que esa acción esté acompañada de una percepción profunda de que tenemos a nuestro cargo la evolución de seres vivos como el animal vegetal etcétera y asumir que tenemos esa responsabilidad y que ese sea el motivo de nuestras acciones bueno sí claro por supuesto creo que también lo hemos lo hemos dicho un poco en el sentido de que no es simplemente por porque por quedarnos por decir ojo que es nuestra casa que se va a quemar o que nos vamos a quedar sin casa sino que realmente somos compañeros de otras especies de la evolución y de todo el planeta en sí la tierra no nos pertenece nosotros pertenecemos a la tierra como dice esa frase atribuida a un jefe indio pero que es totalmente cierta nosotros fijaos que hay una cosa y es que efectivamente bueno el señor este que hizo la teoría de Gaia James Lovelock publicó creo que fue no sé si fue su último libro uno de los últimos que se llama La venganza de Gaia La venganza de la tierra en español y entonces él dice que dice una cosa muy interesante que cuando se habla de seguir como está eso es imposible porque evidentemente nos lleva a la ruina pero cuando se habla de crecimiento sostenible que eso también es imposible dice no hay ningún crecimiento posible hemos llegado a un punto en que rebasamos todo que entonces lo único que se puede hacer es un retiro inteligente un retiro sostenible es decir un achicamiento pausado evidentemente no hay que matar a nadie ni nada por el estilo pero sí empezar a justamente a reducir reducir y reducir efectivamente nosotros a ver sería una trampa de la percepción y lo vemos lo que pasa a veces en grupos o bien ecologistas o en grupos por ejemplo animalistas que defienden a los animales y tú dices bueno y hacen grandes cosas realmente muy buenas muy grandes pero a veces no tienen el ánimo de esa o no tienen esa visión de que todos estamos integrados no solamente los animales sino que todos inclusive el que ofende a los animales o el que les hace daño y entonces a veces eso de como quien se alegra de que el torero haya sido corneado y todo eso pues está está mal porque precisamente si bien ha estado haciendo un daño un daño grande pero tampoco te puedes alegrar de la desgracia ajena porque también es parte de esa vida una entonces ahí es donde yo creo que nosotros como estudiantes de teosofía tenemos algo para decir en el sentido de que no hay una una división y en que realmente esa percepción de que todos somos estamos interconectados de que todos somos parte de una misma cosa de una misma vida es algo profundo que afecta a nuestra naturaleza y solo basta que vayamos quitando el egoísmo de por medio en cuanto lo vamos quitando empezamos a ver las cosas diferentes también porque empezamos a comprender somos capaces de ponernos en el lugar del otro que ya no lo vemos tanto como el que nos está queriendo quitar algo o a que viene este y no sé cuánto sino que como decía Fernando antes lo de escuchar con atención y de escuchar con interés es realmente importante ¿Quieres añadir algo Fernando? No es que pienso es que al final si lográramos tener algunos líderes mundiales excelentes y les pudiéramos apoyar y todo esto pero como eso no está claro en este momento entonces lo mejor que uno puede hacer es hacer esos cambios en uno mismo y en tu entorno y donde dentro de tu profesión puedas hacer porque eso es otra cosa importante en relación a lo de atención plena o mindfulness si estás haciendo una labor que realmente te llena que te hace sentirte útil que te hace sentir bien y considerarte bueno y que es auténtica estás practicando mindfulness estás practicando la mente pristina y clara no hay nada que te distraiga es lo que krishnamurti en lo que leí es la mente religiosa no hay distracción posible y si esa acción es buena no solo para ti para el entorno y posiblemente para la humanidad en el futuro bienvenido ahí te quedas no tienes que hacer nada más si eso es lo que está en tu corazón entonces una primera labor es como tú cada uno de nosotros podemos ser más útiles con lo que tenemos y de acuerdo a nuestras habilidades y entonces aplicarnos en ella que eso es lo que mi jefe me decía aquí el doctor Kavatsin dice nunca soñé que me iban a pagar un salario por hacer algo que me gusta por hacer algo que me llena por hacer algo que es tremendamente útil a tanta gente y esa es la idea dentro de tu territorio dentro de tus habilidades dentro de tu conocimiento dentro de lo que tú puedes entonces aplícalo y si cada uno empieza a hacer lo mismo va a marcar una diferencia claro los egoístas siempre van a estar ahí pero si los altruistas vamos ganando terreno al final va a ser como el bully el matón en el colegio que al final lo van a arrinconar todos y lo van a poner en una esquina o te corriges o ya no te dejamos que maltraten a nadie más aquí hay una pregunta de Josefa Martín que está relacionada también dice ¿por qué solemos ser compasivos con los animales de compañía y al mismo tiempo crueles con los animales de granja? ¿por qué esas tremendas diferencias? bueno Josefa creo que es claro porque a los animales de granja no los vemos y nos muestran figuras fotos de vacas pasiendo libremente por el campo la vaca feliz el no sé cuánto y tal y luego lo que es el animal muerto el trozo de cadáver normalmente no se ve fijaos que ahora venden toda la carne pues envasada en trocitos para que no te des cuenta de que lo que alguien está de que lo que el usuario está comprando es un trozo de carne que ha sido quitado a un animal fijaos que inclusive países que nos resultan como a veces decir más civilizados desde ese punto de vista tienen también su lado oscuro tienen una sombra como diría Isaac bastante notable por ejemplo había leído que en Dinamarca y creo que también en Noruega que hay muchas crías de visones y crías que utilizan para pieles que viven mucho del negocio de la piel todavía y que están vamos estaban tratando de reactivarlo de decir y dices pero en pleno siglo XXI cuando la piel no se necesita dice cuando realmente podemos abrigarnos perfectamente sin ninguna piel es solo por vanidad y criar animales de manera cruel además solo para luego matarlos y sacarle la piel digo que que cosa extraordinaria esto realmente es tomar conciencia de todo esto es lo que nos conduciría a provocar algún tipo de cambio en este sentido Fernando no sé si quieres agregar algo lo único es eso yo decidí hacerme vegetariano o volacto vegetariano en el año 77 por la idea esta de no dañar no hacer daño respeto a la vida siempre dije que tuviera que ir a la guerra y te dan un filete porque no hay nada más que comer y es la única forma y voy a una guerra por una causa justa pues comería al filete pero si no pues no y entonces me he mantenido así pero luego va al otro extremo cuando empezaron a decir pues ahora tampoco huevos porque maltratan a las gallinas ya sé que maltratan a las gallinas pero salieron los huevos ecológicos aquí en Estados Unidos está muy 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 controlado eso y sabes que es donde tratan a los animales bien productos de granja y eso y entonces empecé a comprar de eso pero algunos radicalmente se opusieron a todos los huevos ¿qué ocurre? que como empezamos a comprar huevos ecológicos que tienen el sello de trato humano etcétera ahora mismo se venden más de esos que de los otros ahora mismo están prácticamente ocupando todo el mercado los huevos ecológicos aquí en Estados Unidos mientras que los otros pues son gente muy con pocos recursos que les cuesta los huevos o los otros pues baratísimos pero va cambiando un completo un total en la cultura poco a poco poco a poco poco a poco pero justamente justamente ahí se nota bien Fernando ahí creo que justamente es un buen ejemplo se nota bien como la el cambio de percepción el cambio de visión en la gente provocó un cambio en la legislación y un cambio en la oferta en el mercado porque aquí en Europa también se están marcados son los huevos que tienen un cero al comienzo pero es que ese cambio de percepción que ha habido en la gente dijo oye no puede ser que aunque que los huevos que no son ecológicos los comunes los de clase 3 no puede ser que la gallina esté en una jaula que no se puede ni mover entonces la Unión Europea intervino e hizo una legislación que obligó a todos los países a ampliar a dar un espacio mínimo y a dar unas condiciones controladas por lo menos un poquitito mejores malas pero un poquitito mejores a las gallinas o sea que ahí el cambio de percepción es lo que lleva es lo que produce luego el cambio de la acción y el cambio el cambio de valores y el cambio de la acción el otro punto que quería en relación a eso del vegetarianismo aquí en Estados Unidos los productos vegetarianos pero que los han imitado a la perfección todo tipo de carnes y pescaos que son puramente vegetarianos pero como si estuvieras comiendo una hamburguesa auténtica y entonces lo que pasa es que como la medicina ha recomendado problemas de cáncer problemas de corazón esto y lo otro el no comer carne roja entonces muchísima gente está comprando ahora todos los artículos vegetarianos que los encuentras en todos los supermercados no en un sitio especializado o en una Santiberi no en todos los supermercados y mezclado con el resto de cosas y entonces está por todos lados o sea que vas cambiando la forma de pensar de la gente de una forma o de otra pero yo me mantengo con lo que yo me comprometí personalmente y ya está y no aquí Josefa tiene una pregunta para ti Fernando también dice la búsqueda de comodidad y beneficio propio es una fuente de violencia depende depende en todo esto o sea todo esto o sea estamos diciendo el cultivo de la atención pero otro punto que va muy ligado es la intención ¿cuál es la intención detrás de todo esto? ¿qué decides? ¿ok? es como el discernimiento y el mindfulness cultivo de la atención van paralelos desde el principio del sendero hasta el final del sendero no son una pata más en la moda esta de yo hago yoga hago tai chi hago mindfulness hago... no, 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 no y esto se lo dije a nuestro chairman de psiquiatría no es una pata más en la silla o en el banco eso se lleva completamente en todas las actividades que hagas durante el día el discernimiento y la carencia de deseos entonces tanto el abusar las comodidades o el rechazarlas y ser de lo más sencillo son dos actos de violencia son dos actos de violencia la cuestión es que la vida te ofrece cosas las tienes ahí las puedes disfrutar lo importante es no te apegues a nada porque te puede ser arrebatado en cualquier momento te puede ser arrebatado en cualquier momento y de ahí y siempre lo enfatizo la importancia del camino del medio del camino del medio ni a un extremo ni al otro sino hay entrar en el punto de armonía todo el mundo se merece tener una vida agradable todo el mundo quiere ser feliz todo el mundo quiere ser feliz incluidos los animales todos todos y se lo merecen y se lo merecen entonces tenemos que hacer todo lo posible individualmente para promocionar eso y también al mismo tiempo que sea contagioso en el espacio donde nos movemos yo me enfado con las ardillas y con las palomas estas que vienen porque pongo la comida para pájaros y resulta que es que esas se lo comen todo en 10 minutos y yo he puesto comida para pájaros por el día entero y entonces pues salgo ahí y me enfado con ellas digo oye yo rica que ya está bien pero ya me he encontrado una forma para que no lleguen y entonces se enfadan conmigo se ponen a chillar las ardillas en el árbol y a decir ¿cómo es tan canalla que nos impide poder llegar a la comida a los pájaros? digo bueno pues es comida para los pájaros pero el jardín es un ambiente muy amable y estamos muy contentos y ahora con esto de la pandemia han aparecido animales que no veíamos este enero-febrero dos ciervos aquí en nuestro jardín fuera pero gigantescos ¿sabes? y estábamos feta y la marmota y todos por ahí paseando muy bien Carmen Carmen César pregunta pregunta para los dos dice ¿hacia dónde tendría que evolucionar nuestra conciencia ahora como miembros de la sociedad teosófica de acuerdo con las primitivas enseñanzas y la ley de solidaridad universal que dijo HPV? estos días he estado leyendo más y más el proceso del budismo en el Tíbet en una charla dada por el Dalai Lama en la Universidad de California Santa Bárbara en el 2009 abriendo la cátedra de budismo tibetano y que describe muy bien todo el budismo en el Tíbet entonces la base que es un poco como la escuela de Pitágoras el que escucha el que aprende el que enseña entras por ahí esa es la base luego la la etapa media que es la de un poco la hechicería o el trabajar con los canales y con la la respiración todo eso que es peligroso que siempre se ha dicho en la filosofía que es peligroso en alguna de esas tradiciones se lo saltan y pasan al tercer nivel que es un poco el nivel llamado de del Bodhisattva que es la de compromiso personal aliviar el sufrimiento humano compromiso personal aliviar el sufrimiento humano de la mejor forma que uno lo pueda hacer y el primer punto en esa escala que es la del esravaka dentro de lo que es el desarrollo del Bodhisattva es precisamente la atención awareness el cultivo de mindfulness el cultivo de la atención el conocer a nuestra mente entrar a meditar a diario ver la mente pensante normal y corriente que va para acá para allá sin juzgar observándola entendiéndola porque la mente tuya representa a todas las mentes de los seres humanos lo bueno lo malo lo feo lo canalla lo horrible está ahí como cuando Krishna se abre su pecho para enseñarle a Juna quieres ver quién realmente soy está todo entonces si quieres resolver el problema humano primero tienes que entender la mente en ti misma en ti mismo y esa es lo que un poco lo que trato de contestar a Carmen y es esa atención pristina ver los movimientos estos normales de irse para mil lugares entonces empezar a encontrar los puntos de quietud entre medias entre dos pensamientos empezar a encontrar los puntos de quietud entre dos pensamientos como encuentras el punto de quietud entre dos respiraciones ahí y mantenerte ahí y ver que hay un pensamiento más sutil que esto el Dalai Lama hace mucho énfasis ver que hay un pensamiento más sutil porque el pensamiento primero el más grosero es el que conecta la mente saltarina no si no pero le quiero darle el otro nombre de sentimiento conecta la mente sentimiento con el cuerpo sensación mente sentimiento cuerpo sensación la otra más sutil es la que conecta con el budi es la que está acercándose al budi y es lo que yo digo crear un puente que es lo que llamamos el antakarana desde el nivel ordinario al nivel trascendental desde la memoria ordinaria a la memoria trascendental hay una memoria ordinaria que es pasado futuro hay una memoria trascendental que es la que registra todo pero no tiene por qué estar registrado en el cerebro y cuando necesites cualquier información de esa de esa memoria te va a llegar te va a llegar estás hablando y te va a llegar no tienes que hacer nada para para que venga porque hay una especie de fluidez y es en ese otro punto y de ahí se llega luego a lo que es la mente completamente clara pristina en cuanto hay una total libertad para el nivel budico de budi de manifestarse y entonces esta práctica uno se nota cuando ha ido cambiando de la bulliciosa a la silenciosa que el miedo desaparece el temor desaparece ya no hay temor y el otro día estoy dando un curso ahora que estamos en la clase sexta el otro día estábamos haciendo meditación de 45 minutos y una doctora de Madrid me dice pero yo es que yo no puedo ver todas las percepciones al mismo tiempo pensamiento la respiración los sonidos solo puedo mirar a una cosa y a una cosa sin embargo yo estaba observando todo según lo iba guiando estaba observando todo y si se puede lo que pasa es cuestión de práctica es cuestión de entrar en el centro y observar desde la quietud observar desde la quietud en la que el ego no interfiere y si el ego deja no está presente entonces el temor desaparece porque el que tiene miedo es el ego el ego es el que tiene miedo a que todo se le quite sin darse cuenta de como dice el Lala y Lama el cerebro necesita la conciencia la conciencia no necesita el cerebro el cerebro necesita la conciencia la conciencia no necesita el cerebro y cuando hay una percepción desde el punto de quietud el cerebro no tiene por qué interferir o intervenir porque va más allá de la palabra va más allá del pensamiento y eso está ocurriendo está ocurriendo aquí está ocurriendo allá y más gente está dando cuenta y más gente está entrenando y enseñando en este proceso pero es algo muy personal es algo muy personal nadie puede enseñar a nadie sino cada uno tiene que descubrir por sí mismo yo lo que puedo es ayudar en el proceso para que tú descubras por ti misma por ti mismo pero yo no te puedo decir cómo hacerlo sino te doy el espacio y las posibilidades para que tú lo descubras y puede descubrirlo gente analfabeta puede descubrirlo gente analfabeta no hay limitación porque todo ser humano es completo todo ser humano el ilustrado es el que tiene más dificultad tiene la la cabeza llena de conceptos y ese tiene mucha más dificultad entonces así es como yo lo veo pero ya no me quedan muchos años ya estoy también como estamos aquí en los pioneros veáis José Tarragó muy calladito que le tengo mucho cariño bueno esta esta se relaciona mucho con otra pregunta creo que quedaría contestada de Lourdes que pregunta es difícil no tener distorsiones en la percepción por muchos motivos cómo trabajar en ello de la forma más eficaz creo que es un poco lo ha quedado contestado después a ver tenemos de Patricia Chávez que pregunta este coronavirus ha sido creado para ser eliminada la población bueno hay muchísimas teorías de la conspiración y realmente nos cuesta aceptar que nosotros no controlamos a la naturaleza he escrito un artículo que sale publicado en la revista Sofía y en The Theosophist justamente con ese nombre nosotros coronavirus nosotros no controlamos a la naturaleza ha pasado varias veces y no ha pasado es que aquí además perdemos todos es decir sería una manera tonta porque decir bueno con esto rebajamos el nivel realmente no se rebajó mucho y perdemos todos es decir hay muchísimo todos pierden no hay ningún país que haya ganado los únicos que han ganado son los fabricantes de mascarilla y de hidrógenos pero después nada más después ¿cuántos años cree usted me pregunta a Patricia Chávez otra vez ¿cuántos años cree usted que durarán nuestros recursos naturales de acuerdo a su experiencia? no lo sé no tengo tanto conocimiento sobre eso yo tampoco cuando vuelva a la próxima encarnación te lo digo pero depende evidentemente depende muchísimo de lo que hagamos ahora es decir yo me acuerdo que hace hace muchos años cuando Isaac apenas había Isaac Hawley apenas había llegado a Madrid Isaac igual se acuerda me acuerdo que dijo una vez que me quedó impresionado y dijo porque un día y si algún día nos pelearemos por una manzana y yo pensé digo hostia este hombre tiene razón digo aquí como sigamos con las cosas por esta vía es que vamos a llegar a una locura extraordinaria bueno después aquí Martín Leidenman nos pregunta dice gracias a Carlos y Fernando pregunta para Carlos ¿cuál es tu opinión sobre ciertos grupos del New Age que dicen que el karma no es bueno ni malo igualmente que nuestras acciones no son ni buenas ni malas lo que le ocurre al planeta no es ni bueno ni malo todo está en el plan divino no te preocupes si vive tranquilo pues si me hubiera adherido a esa opinión no estaría aquí hablando hablando sobre esto a ver evidentemente a ver hay que tener en cuenta lo siguiente karma es una ley y como tal no es ni buena ni mala uno hace algo y efectivamente no es eso puede resultar bueno para alguna persona o bueno para mí o bueno para otro o malo para esa persona o para otro el karma evidentemente no es ni bueno ni malo en sí es una ley universal como dice Blavatsky es uno de los grandes misterios de la naturaleza dice karma y nirvana son dos de los misterios más grandes de la naturaleza ahora bien las acciones dice nuestras acciones no son ni buenas ni malas lo que le ocurre al planeta no es ni bueno ni malo todo está en el plan divino a ver no creo que haya un plan divino tal como lo entienden muchos en que decir todo esto está atrasado y nosotros simplemente nos dedicamos a ejecutar lo que está ya atrasado si esto fuera así no tendría sentido porque no la monada el ser interno no podría desarrollar su propio discernimiento no podría desarrollar su capacidad de tomar decisiones que es lo que tenemos que hacer no podría desarrollar su propia capacidad de ver de percibir las cosas entonces yo lo que creo evidentemente no eso es muy de New Age y no estoy de acuerdo pero sí que evidentemente lo que le ocurre al planeta el planeta como entidad conjunta es mucho más grande que nosotros muy anterior y nos puede barrer de la faz de la tierra lo cual no quiere decir que la humanidad se acabe pero sí que a lo mejor otra civilización tiene que venir con mucho sufrimiento y empezar prácticamente de nuevo eso no está escrito lo vamos escribiendo cada día nosotros la mente humana solamente quería leer aquí de las cuatro verdades nobles el sufrimiento existe nos aferramos a lo temporal que no nos puede satisfacer el sufrimiento existe porque nos aferramos a lo temporal que no nos puede satisfacer es doloroso origen del sufrimiento deseos y apegos que generan karma deseos y apegos que generan karma ya sean para cosas buenas ya sean para cosas malas tercero cesación del sufrimiento ubicarnos en el aquí y el ahora y dejar de generar karma dejar de generar karma o karma a un nivel más sutil más global pero y luego está el famoso ótuple sendero con todas las invitaciones de prácticas e indicaciones a seguir pero de nuevo es la mente humana en nuestro caso personal la que genera todo esto la que genera todo esto y ese kamamanas que es donde está el proceso de evolución sigue ahí y que tratamos de movernos al otro nivel crear ese puente entre lo ordinario y lo trascendental bueno hay realmente un montón de preguntas no nos da tiempo para ver a todas creo porque ya estamos siete minutos pasados pero bueno aquí me dicen por ejemplo traté de decir mi opinión muy rápida dice raúl alfredo raúl colorado acosta me dice podremos influir en la humanidad a través de una educación y cultura adecuada al medio ambiente esto desde el punto de vista ciudadano o necesitamos la voluntad de los gobernantes a ver los gobernantes la única voluntad que tienen es la de conseguir votos y perpetuarse en el poder sinceramente es así porque son humanos entonces solamente ceden ceden y harán las leyes adecuadas y harán las regulaciones adecuadas cuando vean que hay una presión ciudadana para ir en un determinado sentido porque no querrán perder los votos de tanta gente entonces la única forma que tenemos de poder influir es contar con ellos sí pero claro eso será como paso seguro es decir como el furgón de cola lo primero que viene la locomotora es que todos tratemos de tener esa conciencia de unidad esa conciencia respetuosa ese paradigma para lograr esa transformación y esa transformación vendrá pese a los gobernantes los lobbies todos los los que influyen en contra después de Yossi de Brasil de Florianópolis Yossi dice que Blavatsky dejó escrito en el premio de la doctrina secreta tres grandes axiomas o conjuntos de ideas la idea de unidad de todas las cosas creo que esta idea encierra la ley de compasión y la visión de la percepción holística como norteador o sea como el que indica la dirección o el norte de la teosofía en el mundo ¿podemos puedes hablar más de esa idea? Podría y me encanta porque es bueno pero no tenemos tiempo lamentablemente pero sí que es a ver hay unas muchas veces yo siempre desde que ingresé en la sociedad siempre hemos escuchado la idea esta de la unidad de la vida pero en muchas conversaciones entre nosotros entre estudiantes etcétera siempre se parecía como una cosa lejana dice ah cuando estemos en el nivel de Budi seremos conscientes de la unidad de la vida y entonces ahí veremos y claro y así uno con esa idea lo que va haciendo es poniendo levantando un muro decir bueno esto no es para ahora esto yo tengo que hacer otras cosas tengo que ponerme a meditar tengo que estudiar tengo que hacer servicio etcétera pero esto de la unidad de la vida es claro para cuando ya ascienda y llegue mi conciencia a determinado nivel y nada más lejos de la realidad es un error es al revés es al revés todas las actividades comienzan tomando una conciencia de la unidad de la vida porque por qué por qué un bodhisattva por qué un aspirante a bodhisattva alguien quiere mejorar el mundo quiere salvar o quiere enseñar a la humanidad a todo a todo el mundo en sí porque se da cuenta de que es necesario se da cuenta de que él es parte de eso y dice yo puedo hacer esto y yo puedo ayudar en esto no es el Blavatsky justamente hizo un un diagrama un esquema que le llamó el diagrama de meditación y ahí veo que va Fernando a sacarlo el diagrama de meditación de HPV exacto y el primero acércalo acércalo Fernando acércalo acércalo el primero acércalo a la cámara ahí está el primero si veis dice primero concebir la unidad por la expansión en el espacio en el infinito y en el tiempo es decir concebir la unidad obviamente no vamos a poder llegar inmediatamente así como por un snap llegar a ser conscientes del pleno de la unidad de la vida pero todo va comenzando y es importante que veamos esos indicios en la vida diaria porque hay muchísimos hay muchísimos indicios la ciencia los da muchos y solo hay que y los mismos científicos se dan cuenta porque hay muchos como fue el caso de David Bond que habló del paradigma holográfico de que todo es como un holograma y está todo integrado y que lo que nosotros vemos es como una proyección de ese holograma que es lo que Blavatsky decía en la casa hay un autor Evans Laszlo que publicó un libro que se llama El campo acásico que tiene también habla de la idea y precisamente tomó el nombre de la casa de esta idea y lo dice hay autores que ven como todo funciona efectivamente como un conjunto Fridiot Capra el autor de la física el Tao de la física exactamente ha publicado un montón de libros entre ellos por ejemplo está el tipping point el ¿cómo se llama? español el cambio no este sí el cambio trascendente o algo así que donde él explica dice claro hay una visión justamente él habla del cambio de paradigma del cambio de paradigma cartesiano fraccionado que hemos aprendido hasta ahora en todos los campos y él lo analiza en la psicología en la economía en la vida diaria etcétera en un montón de campos dice todos hemos visto con que nos han mostrado que nosotros somos como relojes es decir como piecitas que van funcionando uno junto con la otra y esta transmite a la otra y así pero no dice no se puede comprender el reloj estudiando cada uno de los engranajes por separado hay que comprender a la cosa en conjunto y eso es lo que vienen diciendo muchísimos muchísimos pensadores lo van transmitiendo lo que decía Krishnamurti también y evidentemente sí es el primer principio famoso que Blavatsky nos plantea y por eso lo puso como primer principio no como un resultado sino como el comienzo obviamente tendremos una percepción gradual como en capas como en la cebolla no cada vez más profunda si no nos quedamos no satisfechos con la percepción superficial que podemos tener pero cada vez tenemos que ahondar en ello y cada vez plantearnos y cuestionarnos y no aceptar las creencias porque sí tenemos que ser críticos tenemos la mente muy llena de muchas creencias esto lo he leído esto será así así y luego nos resulta difícil saber qué es lo que realmente sabemos y qué es lo que pensamos que puede ser probable o que es creencia solo quería añadir yo que es la idea de la joya en cada persona es lo que nos une a todos y yo cuando doy una clase veo la joya en cada persona no veo ni la cabeza ni la persona sí están ahí pero somos todos una unidad y estamos explorando en un grupo de 30 personas qué significa estar vivos qué significa ser un ser humano y la responsabilidad que implica ser un ser humano y entre todos lo vamos a explorar y las respuestas no vienen con el pensamiento con las palabras vienen con el entendimiento y cuando se percibe con entendimiento esa es la unidad es el ajá que no necesita palabras y no se puede explicar por palabras porque el budi no se expresa con palabras se expresa con imágenes se expresa con imágenes universales no con palabras y ese cambio puede tener lugar en cualquier momento cuando uno se ubica en el centro y el ego se disipa aunque solo sea por un instante y ahí es la unidad y cuando uno tiene esa percepción que saborea el néctar de la armonía el néctar de la unidad ya no se le olvida ya no se le olvida sabe que es bueno es tardísimo ya si ya son y cuarto yo creo que ángeles quedan algunas preguntas pero creo que no no tenemos tiempo para verlas quedan unas cuantas si queréis os las podemos mandar simplemente por si Martín el otro día que también quedaron en el tintero unas cuantas dijo mandadme las preguntas y si puedo las iré contestando y luego me las manda y yo que sé no sé no sé cómo hacerlo o sencillamente dejamos ir soltamos y quedamos Ángel grabo el chat y se los se lo envío vale perfecto a los dos muy bien muchísimas gracias a todos porque veo que pese a la hora que es hay 131 conectados es que es es tan interesante y fíjate todas las preguntas que van surgiendo porque es un tema candente y es un tema que nos atañe a todos del día a día y la cosa más práctica que hay y estamos hablando de la transformación de uno mismo pero si es que es que es así entonces yo quiero agradeceros a los dos de corazón esta esta sesión maravillosa que nos habéis ofrecido y en la que nos habéis dejado participar y nada espero que podamos disfrutar de vuestra compañía bien pronto gracias a la tecnología y no sé si decir gracias al coronavirus pero bueno en parte sí a la tecnología sí en parte sí todo es una lección y se aprende lo que necesitamos añadir a las conferencias estas a las virtuales y toda la telepresencia es un dispositivo para los abrazos para que cuando el otro dé un abrazo que a ti te sientas pero yo veo aquí a Teresa frente a mí que es que la tengo frente a mí me acuerdo no te vayas vida mía no te vayas por favor te acuerdas de hace tres años que nos lo cantábamos allá desde luego bien para los demás para todos bueno un momentito porque tengo al gato que ya está muy nervioso y quiere yo no he hecho nada él es el que ya necesita bueno pues nada os en plazo para mañana los que queráis a las nueve menos cuarto abriremos la pantalla para empezar a las nueve en punto la meditación que será dirigida por José Rubio Morales José Rubio Morales es el secretario del grupo de estudios Mario Rosso de Luna de Alcira y a las diez tendremos el placer de de que Clarisa Elosegui nos presente en su charla titulada La unidad e interdependencia de todos los seres un reto entre nosotros muy bien os deseo a todos un buen descanso y hasta mañana que estéis bien gracias 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 a todos gracias 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 gracias